Vamos a presentar el segundo acuatlón de la ZOIA, organizado por el Club Mandarache de Cartagena, por el triatlón de la región de Murcia y en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, en beneficio de una asociación que cada vez que la vemos participando en los eventos deportivos en los que concurren, que prácticamente son todos, pues nos llena de emoción, de alegría, nos da lección de vida y de superación, como es zancada sobre ruedas. Este fin de semana, este domingo, en la ZOIA tenemos una prueba que es a beneficio de todo el recaudado, de un euro, creo que recordar, que es un euro, por inscripción a esta gran asociación que está trabajando tanto por el deporte, por la inclusión y que merecen todo el apoyo de las instituciones públicas, de este Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Cartagena, de la Concejalía de Deportes y de Núñez de Arroyo, que está volcada en que esta organización crezca y siga adelante. Agradecer también a la organización, al Club Mandarache y a la Federación de Tirolón de la Región de Murcia que apuesten por nuestro litoral, en este caso por la ZOIA, para realizar esta prueba, estaremos con ellos y esperemos que el domingo sea todo un éxito de participación en ese rincón tan bonito que tenemos en la comarca de Cartagena, en el municipio de Cartagena, como es la ZOIA. Comienzo explicando un poco en qué consiste la Cuadrón. La Cuadrón es el primer sector a pie, en este caso dos kilómetros y medio, es un segundo sector a nado de un kilómetro y un tercer sector a pie, de dos kilómetros y medio. Este año repetimos como campeonato regional de la disciplina, es prueba única, entonces se proclamará en el domingo los campeones regionales de Acuadrón. Hemos elegido la ZOIA, bueno, es la segunda edición y hemos elegido la ZOIA porque creemos que es un lugar bastante desconocido y muy bonito y bastante desconocido entre la gente que no es de aquí, de Cartagena. Nosotros sí que lo conocemos muy bien, pero desde fuera cuando llegan se quedan encantados con el sitio. Bueno, como ya se ha comentado antes, que lo he recaudado ya la zancada sobre ruedas y destacar también que hemos sacado unos dorsales solidarios que incluyen bolsa del corredor para la gente que no quiera participar por 10 euros y los recaudados también van para ellos. Cualquiera que quiera, como he dicho, colaborar con los dorsales solidarios los puede encargar en viernes y sábado en Cartagena, en Dicatlón. Pues yo, en nombre de Zancadas, quiero agradecer al Club Mandarache y eso en especial a la sección de triatlón, el que hayan hecho este acuatlón solidario y donen el tema del salado donativo que nos van a hacer a Zancadas. Y bueno, nosotros participaremos en el acuatlón, tendremos dos participantes que lo van a hacer, más otra persona con discapacidad que lo va a hacer el solo, va a hacer todo el acuatlón. Y luego también saldremos con la silla Yolet, que es la típica silla que veis normalmente cuando hacemos las carreras aquí en Cartagena, con otro usuario que haremos solamente lo que es la parte de a pie. No haremos parte de nada porque el usuario no está preparado, pero así para que la gente que venga pueda ver a Zancadas en acción y ver la silla y cómo participamos en las carreras. ¡Gracias!